muy buenas tardes estamos aquí en electronic son de nuevo en laboratorio dando a conocer el tercer vídeo que tiene que ver con el concentrador de oxígeno airspeed vision air de la serie 5 litros y bueno en este caso lo que vamos a presentar aquí en laboratorio pues es la mejora que queremos dar a entender y cuál es la causa y cuál es el motivo de la inquietud sencillamente pues este equipo cuando lo encendemos pues notamos que no tiene ningún led de estado si está encendido o apagado a alguien que tenga problemas visuales o de cuestiones de los oídos y no escuche bien pues ni siquiera se daría cuenta si este equipo en realidad está encendido o apagado y se nos hizo de muy buen gusto puedes hacerle y adaptar obviamente un led de color verde que indique pues que cuando lo encendamos esté esté pues el led encendido y avise visualmente que que así es no entonces esta mejora pues se nos ha ocurrido de muy buena voluntad ahora vamos a presentar este es el tercer vídeo ya explicamos en el segundo vídeo lo que es el hardware que utilizamos para poder hacer el desarrollo de esta adaptación profesional que vamos a presentar bueno en este caso pues vemos que la fuente de poder la conectamos a el acceso de alterna neutrofase y el secundario de la fuente hacia el led con la resistencia de 120 ohms ya está por acá todo asegurado si se fijan pues a nosotros nos gusta poner cinta tape negro o cinta adhesiva negra con cinchos no soldado con estaño y todo está de punto a punto soldado perfectamente sin ningún riesgo que pueda ocurrir en el circuito electrónico por otro lado la fuente de poder la pusimos en la espalda del equipo ya que aquí es donde cupo perfectamente sin estorbar prácticamente nada no entonces este cincho lo va a sujetar y bueno la alterna es ésta tiene silicón cual pues prácticamente es imposible que alguien ni siquiera tocándolo le pase algo y bueno el secundario quedó por acá en la parte del cable aquí le vamos a poner otro cinchillo y todo excelente lo sacamos por este lado y por acá ya soldamos y pusimos su cinta adhesiva con lo que es silicón bueno en este caso pues vamos a encender el equipo y vamos a ver cómo va a lucir este led que vamos excelente ahora sí ya podemos ver nuestro equipo pues de lejos y vemos la lucecita se fijan la lucecita que pues luce no y ayuda bastante pues a la persona que utilice el equipo y pues vea un poquito ahí diga ahí se me olvidó prendido el concentrador voy y lo pago si es que no escucha pues él lo que es el sonar del equipo en sí como como equipo concentrador porque en realidad ya con las tapaderas prácticamente se escucha muy poco y si hay ruido en la habitación pues menos no entonces bueno esa es la parte de la mejora este de este lado ya aprovechamos el agujero que ya trae hecho para cuando trae sensor de oxígeno y lo único que hicimos es perforar lo que es el cartoncillo laminado y perfectamente ya queda ahí puesto vamos a inclusive a ponerlo con cuidado esto bueno vamos a ver la oxigenación 90% y subiendo excelente vamos a quitar esto aquí y vamos a intentar al menos intentar poner la tapadera y miren qué bonito luce se fijan entonces vamos a apagar esta luz y luz espectacular bueno esa es la mejora que hemos hecho de el equipo ARCEP Visionaire nos parece de muy buen gusto igual las opiniones son válidas obviamente pero bueno se nos ha ocurrido y creo que de ahora en adelante lo aplicaremos a cada equipo de este tipo que reparemos de las fallas pues más comunes que se les presenta muy bien estamos aquí en electronic sound repair un paso adelante en equipos de cómputo audio vídeo potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias